Hoy en día yo ya no me considero TikTok, que yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. ¿Tú estás seguro, Kuno? Kunito, Kunito, dime algo. ¿Tú estás 100% seguro de lo que acabas de decir? Yo creo que cualquier persona que haya tenido acceso al internet con algún teléfono, alguna computadora, obviamente debe conocer a este dios griego. Dios griego le digo yo. Pero muchos lo hacen llamar Kuno. Y no, Kuno no es ningún Pokémon, no es el nombre de ninguna comida peruana. Kuno es un TikToker, un TikToker que pues prácticamente salió de la nada, de la fucking nada. El man se volvió popular el año pasado por hacer la camineta esa de 4K, donde solo caminaba en cámara lenta mientras sonaba la canción de 4K, 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 no sé qué, no sé qué. Bueno, la vaina es que después de esa caminata, el man pues empezó a subir muchísimos seguidores en TikTok, pues el man se volvió, por así decirlo, un influencer, ¿no? Bueno, en ese punto a Kuno le entró algo, le entró algo en la cabeza. Me gustaría decir que se le subió la fama o que se le subió el ego, pero no, lo que se le subieron fueron cucarachas. Cucarachas que cuando entraron dentro de él hicieron algo, tocaron algo ahí en la pobre cabecita de Kuno que hizo que todo lo que haga Kuno a partir de ahora sea un rotundo what the fuck. Por favor, aléjate de mis hijos, no te acerques. Así que les quiero mostrar estas grandes aventuras de las estupideces de Kuno. Muchos tiktokers cuando se vuelven famosos se vuelven cantantes, empiezan a sacar sus canciones. O sea, yo no sé qué tienen con cantar realmente. O sea, podrían ser lo que ellos quisieran, podrían ser panaderos, podrían ser jugadores profesionales de LOL, pero no sé, deciden ser cantantes y empiezan a sacar canciones de la nada. O sea, yo no sé cómo pasas de ser tiktoker a ser cantante. Pero bueno, es como que algo que tienen ellos dentro del chip tiktoker. Bueno, la vaina es que Kuno no fue la excepción y además se decidió sacar una canción. Muy buena, por cierto. Se llama Tal Vez. Creo que Sassito y Yo, que es uno de los éxitos mundiales más grandes. Sus más de 2 millones de dislikes lo pueden comprobar. Ey, ahora que lo pienso está muy buena la canción. No sé. Sé que soy tu crush, mis besos te dan crush. Ay, cuela. Paulo Coelho, si siguiera vivo, literalmente agarraría a Kuno, la agarraría a cachetadas, hermano. ¿Qué estás haciendo con las rimas y la poesía, hermano? Crush, tus besos me dan rush. ¿Qué? ¿Qué carajo, brother? Yo entiendo perfectamente que hoy en día no se necesita una voz perfecta para ser cantante. Soy guapo, lo sé. Creo que hoy en día con el autotool, con las computadoras, con los productores musicales. O sea, realmente no debes tener el control perfecto de tu voz para poder ser un cantante, ¿no? Puedes sacar algo bueno, medianamente bueno. Si sabes, por lo menos cantar. Pero es que Kuno no sabe. No sabe. Es que ni siquiera sabe hablar bonito, hermano. Para que sepas, Kuno, cantar no solo es decir palabras o por lo menos hablar un poquito más lento, ponerle un poquito de flow. Eso no es cantar. Cantar es un arte, es una práctica que hay que perfeccionar. Hermano, es que yo a estas alturas del internet creo que no hace falta, como te dije antes, ser perfecto. Pero te pido, solo te pido, de que si vas a sacar una canción que sea solo un poquito, sepas cantar un poquito, un 10%. Cosas que, pues, obviamente no. O sea, entonas. Tienes que entonar. Si no entonas, no. O sea, sea el productor que seas, sea el productor de Mozart, de Fucking Bad Bunny. Hermano, no te va a hacer una maravilla en la voz si no practicas. Al parecer Kuno se pasó las clases de canto por su huevo izquierdo y por sus dos huevos quiso sacar una canción, cuando él sabe perfectamente que todavía no sabía cantar. O sea, no es como que tú cantas en tu baño y dices, ok, sé cantar, voy a sacar una canción. Bro, practícalo y luego saca una canción para que luego no te pases estas cagadas. Porque, ver acá, se nota que el productor en la canción esta tal vez que tiene más de 2 millones de likes. Hermano, el video está, se ve decente. El productor me imagino que hizo lo que pudo, brother, pero es que la voz, la voz. ¿Saben cuántas modelos se matarían, literalmente, para ir a una pasarela de Nueva York? Muchísimas. Creo que a la mayor parte de las aspirantes a ser modelos ni siquiera tienen la oportunidad de ir a una pasarela porque es extremadamente difícil. Así que, Kuno, dime algo. Quiero que me digas algo, una preguntita normal. Si te dan la oportunidad a que vayas a una pasarela, importante, creo que este es el Fashion Week en Nueva York. ¿Qué vas a hacer? Déjame, dime, dime muy sinceramente qué vas a hacer. Modelar, ¿verdad? Aquí Kuno parecía que estaba haciendo un maratón. Lamentaba ahí dándolo todo, corriendo por su vida. No sé si estaba modelando o si lo estaba persiguiendo el cuco. Pero es que esta vaina que es... Kuno, ¿qué es esto? Literalmente Kuno... Kuno parecía... a las tipas caminando en GTA, brother. Bro, literalmente yo soy el camorógrafo. ¿Quieres que te diga qué es lo que está pasando aquí? Que el man no estaba modelando la ropa. No, la ropa que tenía, la ropa de diseñador, que supuestamente tiene que modelar y tiene que hacer conjunto con esa ropa para que todo se vea bien. No, el man quería modelarse a él mismo. Por eso se le vio horrible. Yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque de hecho yo estaba en Nueva York y dije, es que, ¿qué hago acá? Entonces en eso mi equipo me dijo, eres Kuno. O sea, se me olvidó de repente la monstruosidad que soy. Entonces, de ahí en adelante todo bien. Sí, Kuno. Gente, miren este nuevo soporte de celular que me compré. Es una maravilla, mira. O sea, luego colocas tu teléfono así y tu teléfono se sostiene, ¿no? What the fuck en la gravedad. What the fuck. Que mucha gente me dice que yo no soy cantante, que yo no soy actor, que yo no soy modelo. Tú no eres crítico de la moda. Tú no eres juez de modelaje. Tampoco. Ni tiktoker. ¿Qué eres? Realista. Claro que sí. ¿Con qué se gustaría hacer una colaboración? Yo definitivamente me voy por higher sales. O sea, sería un sueño hecho realidad. Estaría impresionante. Como que siento que en algunos aspectos son muy parecidas. Yo pensaba que la gente jodía a Kuno porque a la gente le gusta joder en el internet. Tú sabes que a la gente le gusta hacer memes de todo. Y como Kuno, bueno, a veces hace unas cosas media tontitas. Bueno, ya tú sabes que a la gente le gusta hacer memes. Pero es que, brother, Kuno dice unas remerendas mamadas. Que en serio me hace pensar que es sarcasmo. ¿Cómo que tienes cosas similares con Harry Styles? Puedes tener cosas similares. Como que los dos son humanos. Y tienen brazos. Y tienen pies. Y tienes pelo. Pero, puta. Pero, o sea, yo entiendo perfectamente que admires a alguien porque a todo el mundo le pasa. Puedes admirarlo por ciertas cosas. Y cosas que te gustaría hacer en relación a él. Pero de ahí a compararte directamente con el brother. Es porque tu autoestima está por los cielos. Está fuck up de alto. Aquí podemos ver a Harry. Toda perra. Toda empoderada. Máximas de máximas. Toda una diosa solar. Vegana. Con ese vestido que puedes usar en una premiación. Y aquí tenemos a Kuno. Tratando de imitar a Harry Styles con el mismo outfit. Solo que, bueno, él no es Harry Styles. Y no quiso crear su propia cosa. Así que se decidió copiar. Y bueno, no le salió muy bien. Bueno, chicos. ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Absolutamente nada. Kuno es una persona que realmente le tiran bastante hate en las redes. Pero es que el tipo me da risa. No sé. Solo con verlo. Le va a me dar risa. Además dice unas mamadas. Le van a hacer unas cosas. Que es como, bro. ¿Cómo te la puedes caer tan horrible? Pero bueno. La vaina es que sí. Muchísimas gracias por ver esta vaina. Dejen su like. Dejen su fucking like. No me importa qué estás haciendo. Deja tu like ahorita mismo. Sino que ya saben. Ahí también séganme en mi Instagram. Séganme en mi Instagram. Subo fotos muy cool. Y bueno. Muchísimas gracias por ver esta vaina. Yo me voy. Bye. Estoy listo como Bob Esponja. Tu mamita quiere pene y la mía es una monja. Me ven con el beat como si fuera tu pariente. Yo no vendo humo, mami. Líricas no mienten. Yo me las escribo como si fueran de Shakespeare. Tú te las escribes, man. Ya se ora de irse a dormir. Te saca tu métrica, mi rey. Me voy a mimir. Dice tu mamita que de mi cama no se quiere ir. Boom.